Música Ay, ay, ay amigos, estoy empachado de comer tanto motepillo aquí en Cuenca Para una porciónita de comer Para una porciónita de comer, no, estaba bueno ese motepillo Por lo menos un poquito para que no me reviente la ley, ya comimos ya Ahorita nos estamos yendo de Turquín a otro lado Ya nos estamos despidiendo de Cuenca ya Bueno, está buenazo Están probando motes, me acuerdo que me acuerdo que no pruebo motes Acá primero vengo a probar motes Está riquísimo Está... Siempre he visto que voy a comer Sí, sí, ya Siérvete, John Caldito de gallina criollo ¿Cómo están amigos? Después de un viaje largo de Cuenca Ahorita estamos por acá por el Zuncal ¿Zuncal? No, Santa Rosa Bueno, aquí ya conocen al señor Benito Castro Por cierto, por atrás está John Todos estamos grabando un video por acá Yo como siempre soy la seguridad de ellos Así que estoy yendo al frente El guía El guía, tengo que bajar todo este potrero ¿Cómo dice? No, no, esta para mí es un acantilado Así que vamos a ir abajo a ver unos... ¿Qué vamos a ir a ver abajo? A pangoras, mijines, a pescar a pangoras Él está guiando porque dice que sabe mascar culebras Las culebras son las que más abundan Sí, mozas ya mascar Híjole, pues tiene que enseñar eso, mijin Porque uno no puede ni mascar nada de eso Bueno, vamos, antes que se nos haga de noche Un video tutorial de mascando mozas Pero chévere, mijines, por acá el clima Ya me dio un sombrero, Benito Castro Ya parezco el compadre de garañón Para el calor Para el calor, para los moscos Para que no se queme la carita, mijin Ojalá algún rato le invite a Memito Castro a hacer una maratón Porque ya saben que a mí me gusta el trote Entonces sería bueno invitarle a Memito De una, encantado por mí Porque ya necesito bajar esta pancita Muchos chiviles es esto de aquí Y necesita crecer también Eso es imposible, pero bueno Bajar de peso creo que sí Yo lo que tengo, la curiosidad Es que ¿Cuántos años tiene este muchacho? Bueno, déjenme en los comentarios ¿Cuánto creen que me, cuánto aparento la edad, mijines? Ya la verdad, no le caché todavía ¿Cuántos niños tendrán yo que soy medio brujo? Pero ahorita estoy equivocado Demasiada comida que hemos comido Estoy llenito yo la plena Por ahí creo que se cayó alguien ya Primera herida Se cayó la Eli primero Quiero comer un momento Aquí hay bastante piedra Hay bastante Muévele mi fin Se le da cositas agarrando No 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 Hace cosas que no se le da cositas agarrando No Vas moviéndole, no Son bien escondidas así Ahí está uno Cosas así de acá, la Eli les va a coger Les va a mover con la pinza Preferible de aquí en Margarita Ahí no molesta nada A prueba de todo aprueba de todo próximamente en unos videos voy a sacar así comiendo los gusanos en el páramo voy a comerme esta apangora para que vean que si soy un verdadero sobreviviente ahora yo no no de ley sabe a pescado a pescado sabe pero a pescado no a otro pescado entendí la referencia pescado crudo no sabe como tipo marisco así cocinado como ceviche de camarón con lodito es más nochiente va llevando más noche tienes que devorarla despacito venga te voy buscando una más grande verás a ver come come tu mamito venga te vayas a estar haciendo comer de gana a nosotros ahora que me dieron la verdadera vuelta yo para haber comido famosas apangoras ve tiene todo lo que tiene un cangrejo hasta las pinzitas ve ya es saladito y todo si pero como el mote ya me está dando más confianza ya me está dando más confianza a ver busca de un poquito más ayuda a buscar migen ahora que estás queriendo comer de gratis claro de una de una de una de una de una no machiare con loco ya que dale esta Como ustedes dicen, el yosaradito, pero da cositas, como dice algo vivo. Crunches, crunches. Ahí estás comiendo todo el popo y todo. Ahí están los nutrientes, mijín. Como que ese pegamento de tarro marito. Bueno, está ahí ya como es mi taza, comiendo de todo. Yo creo que no dejo aprenderse con estos sabores sencillos. Dale, mijín. Es bonita. ¿Hay en rojo? Blanco. Ah, lo blanco. Este blanco de aquí. ¿Qué quiere decir? ¿Plato sucio o sabor a pastel puede ser? ¿Plato sucio? Ah, creo que es el blanco. ¿Qué son los platos? No, sé, a barrarme el sartén de aquí. Depende de qué cocino antes. ¿Sabes lo que lo haces? No, no, no vas a poder saber por los platos sucios. ¿Plato sucio? ¿En serio? A ver, a ver. Dale, dale. Sí, escúchalo, mire. ¿No es plato sucio? ¿Plato sucio? Ya, cómete, cómete. ¿Cómo tengo? ¿Plato sucio? ¿Sí? ¿Qué sabe el plato sucio? ¿A qué sabe? O sea, el agua del residual de los platos sucio. Ajá. ¿Ya has probado o no? Uh, cuántas veces. Pero está bueno, está. No se tiene el sabor dulce. Mmm, eso sí, no lo quita. ¿Cuaste el azul que me salió? Híjole, este de aquí es el verdecito. El verde. Vómito. Puede ser moco o jugo de pera. Híjole, madre. Para mí que alguien con el moco lo hizo así. ¿Cómo lo supo? Si es que es moco, te van a decir, come mocos. ¿Vais comiendo mocos por primera vez aquí en Halloween? Pero de chiquito sí te habéis comido mocos. No te hagas saber. Pero a mí es mocos. Pero, ¿estos mocos de quién serán? ¿Algún gringo de ser? ¿Se ha venido a importar esto? ¿Es una hierba? Hierba. No, pues eso no hay sabor a hierba. Es un jugo de pera el de ser. ¿Eso sabe? A pera. Ah, así es pera eso. ¿Está rico? Eso es todo. Para que le toque a ver. Pero si ha sido el sortudo, ¿eh? Lo estudas. Sí, los sortudos se tocó al lado. Vómito. No, o jugo de pera. ¿Jugo de pera o cómo era el otro? ¿Cómo era el otro? Moco. Moco. ¡Oh, no! Ojalá que te salgan los mocos. Ojalá que te salgan los mocos. Ojalá que te toque moco. Aquí está el verde. Es el último. Este año te casas él. Ojalá. Yo te oí. Yo salgo ya, entonces me decía, Come, come. Ya huele a pasto ya. Es moco ya. Ya huele. Huele clarito a pasto. Ya, pero come. Ya, 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 ya. ¡Muesta, muesta! Múlquenle en la cara. Come, come. Sí está rico. Déjale. Sí, moco. Censurado ese parto. ¿No es cierto? Ah, sí sabe el moco. Para que te pase. Puro. Vean, amigos, esta maravillosa naturaleza. Lo que nos permite observar. Aquí me encuentro con otros. ¿Qué se cuele? Es un miurco. Eso es. Es lo de un miurco. Estamos en el mirador de un miurco. Uf, qué belleza. Los paisajes se observan desde aquí. Ahí está la ocultar del sol. S, S, S S, S, S S, S. S, 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 S. Lo de un miurco. Tendremos el suizo.